Esta semana, precisamente hoy miércoles, comenzamos con las tareas de bacheo de la ruta 82, que está muy deteriorada debido al invierno. Sufrió este invierno que fue muy duro, como todas las rutas de pavimento de la zona, varios procesos durante el invierno de congelamiento y deshielo, que eso hace que el pavimento, que siempre tiene alguna fisura, se empiece a deteriorar, con lo cual se programó, se comprobó material para bacheo y se programó un bacheo intensivo, sobre todo del sector que está en la zona de Virgen de las Nieves, Puente Negro, la entrada a Villa Los Coihues, la zona de Villa Relauquen, que es donde hay la mayor cantidad de baches. ¿Será en la jornada de hoy o durará más días de la semana? El bacheo comienza hoy, ya está en tareas de preparación, de corte de tránsito, estamos entre las 10 y las 11 de la mañana, que disminuye un poco el tránsito, empieza la parte intensiva, con algunos cortes y desvíos por las banquinas. Se estima, por la cantidad de baches que hay, que va a durar el día de hoy, miércoles, jueves seguro todo el día, y probablemente parte del viernes. ¿Qué precauciones tienen que tener los automovilistas, peatones, ciclistas que anden por la zona? Va a haber señalización acorde a la obra a ejecutar, con lo cual respetar las indicaciones de los banderilleros que va a haber en el lugar y, por supuesto, circular a baja velocidad. ¿Qué otro tipo de trabajos va a haber en la zona? Hablaba recién del manso. En el manso hay trabajos permanentes de conservación de la ruta internacional del manso, que es una ruta provincial. Está desde el invierno trabajando un equipo con una motoniveladora, estuvimos haciendo enripiado hasta hace 20 días atrás. Ese camino se mantiene habitualmente, más ahora que en la primavera empiezan todas las actividades de rafting que hay en la zona y turismo, sobre todo los fines de semana, así que se hace mantenimiento continuo con una motoniveladora que está perfilando el camino diariamente. ¿En Bariloche van a tener otras avenidas en las que van a estar trabajando? Claro que sí. El invierno no solo deterioró la ruta 82, la provincial 82, sino que también el resto de las rutas de pavimento o asfaltadas que tenemos en la zona, como la avenida Bustillo, y el ingreso a la ciudad desde el este, que es desde la zona de la caminera o rotonda de circunvalación hasta la zona urbana, ahí en la zona de la terminal. Tenemos ahí una zona de baches incipientes entre las Victorias y la terminal de Omnibus, que vamos a estar también bacheando los primeros días de la semana que viene, y sectores deteriorados de la avenida Bustillo, que están fuera de lo que es la obra, que se está ejecutando en los primeros kilómetros de Bustillo desde el Monolito hacia la zona de Puerto Pañuelo.